Bueno, a todos los saludos no se me da muy bien, así que si estáis aquí, enhorabuena. Ya que hice un vídeo de la película más perturbadora del cine, la cual es, para mi gusto, plaga de humanidad, he pensado, bueno, vamos a seguir por aquí. Así que en este vídeo os doy una visión general, o más bien, la visión que yo tengo y la visión que conozco, de qué filmografía tiene María Andorra y de qué película podéis utilizar para comenzar. Qué película considero que es la mejor. Y bueno, si queréis podéis saltar esta parte, ya que voy a decir lo típico de esto es mi opinión, no tenéis por qué enfadaros conmigo. Que bueno, que si queréis enfadaros y crear un poquito de discurso en los comentarios, pues me parece bien. Así que, vamos al lío. Antes de nada, os voy a dejar una tabla que he hecho, si no me da pereza, en la que considero factores para valorar las películas de María Andorra. Estos factores van a ser, en primer lugar, la trama. En segundo lugar, la fotografía. Y en tercer y último lugar, las actuaciones. Bueno, no. De hecho, mira, no. Las actuaciones las vamos a dejar a un lado. Dado que en general, María Andorra escribe personajes más bien planos. Y esto es un aspecto que me cuesta valorar. Y antes de comenzar con este top 10, debo decir que este vídeo lo estoy haciendo sin guión, porque me ha dado pereza hacer uno. Y creo que de este tema puedo hablar así al natural. Así que ahora sí, comenzamos. Bueno, como os he dicho, vamos a considerar trama por un lado y la estética por el otro. Y vamos a empezar por la película que, para mi gusto, está en el peldaño más bajo de este top 6. Este estrato tan bajo del top se lo lleva Debris Documental. La trama es de un hombre, que creo recordar que es en el rodaje de la película de Zombie Nation, va sobre lo que hace, cuándo sale de rodar y los hábitos que tiene en su día a día. Es decir, hábitos bastante peculiares. Por ejemplo, que filias tiene, que le gusta comer, qué hábitos de higiene tiene y en general es una película muy, muy tediosa. No quiero denigrar el trabajo de nadie, pero como ópera prima de María Andorra, en su defensa, en su primera película, no me parece nada buena. Es decir, no me dice nada. No me dice nada ni a nivel visual ni de drama, dado que ninguno de los dos te lleva a ningún sitio. Es decir, algo que defiendo a capa y espada es el hecho de que María Andorra tiene una estética brillante en sus películas, emplea una paleta de colores muy buena, muy cuidada. Los planos también se ve que cada uno tiene su firma. Cada plano de María Andorra tiene su sello y eso está genial. Y salvo algunas escenas, yo no veo esto en esa película. Es decir, sí que se ve que están los colores cálidos que él suele emplear. Hay algunos escenarios que son muy suyos. Se ve la naturaleza, cosa que a él también le gusta capturar. Pero todo esto se ve enturbiado por un montón de escenas que me parecen ruido. Me parecen ruido visual, ruido argumental. Es decir, sobran. Bueno, estoy revisando mis tablas y me duele mucho poner esta película aquí en un puesto tan bajo. Pero la siguiente es Viaje a Gatís. Va sobre un matrimonio que va de viaje a Croacia. Él tiene un barco y para pasárselo bien, el hombre compra una prostituta y los tres se van de viaje por el mar. Tan simple como eso. El problema es que el tipo es un psicópata y empieza a dar rienda a sus hábitos violentos con la pobre prostituta la que han comprado. Viaje a Gatís, digo que me duele ponerla aquí dado que tanto la fotografía como la banda sonora es creo que de lo mejor dentro de la filmografía de María Andorra. La banda sonora la tengo en mi lista de reproducción de música porque es genial. Es adictiva, es magnética, es hipnótica, es fantástica. Luego, los planos que saca María Andorra del mar en esta película son preciosos. Vemos un mar muy vivo, es decir, realmente sientes que está viajando en barco. El problema está en que, como le pasa a la mayoría de las películas de este director, para mi gusto, es que el argumento cogea, pero en este caso cogea mucho. En las palabras del propio director, esta película es una versión simplificada de Melancholy Drenge. Es como coger el argumento de esta película, llevarse todos los elementos esenciales y narrarlos en una hora y diez minutos. Esto en teoría debería dejar una narrativa más limpia, que de hecho es más limpia que la de Melancholy Drenge. El problema es que, igual que pasa con Debris Documental, más allá de la violencia de Rafael, esta película no cuenta casi nada. Y esto no es un spoiler, es un hecho. Un hecho que debéis tener en cuenta antes de lanzaros a verla. Y también deciros que en cuanto a Gore, tampoco tiene mucho. Solamente al principio y al final del metraje. La siguiente película también trata sobre el mar. Aunque aquí no se ve tan reflejado ni de coña como en Viaje a Atis. De hecho, solamente algo que sale un poco al principio y luego la película pasa a estar situada en una casa. Con las pistas que os he dado, ¿podéis adivinar de qué película se trata? ¿Verdad? Sí. Bueno, por supuesto, es El deseo de María D. Das Berlangen. Y con esta película me pasa algo muy, muy similar a la anterior que he puesto. Pero en menor escala. El deseo de María D. trata sobre una mujer solitaria y tímida, a la cual le cuesta intimar. Y que en un viaje por el mar Egeo, concretamente por la parte de Atenas, ella entra en una casa derruida y se encuentra con el retrato de un hombre y sus restos mortales. Cuando llega a su casa, ella lleva los restos mortales de este hombre e intima con ellos. Básicamente va sobre esto. Es decir, es una película sobre necrofilia. Y si bien el argumento me parece más original que el de Viaje a Atis, el problema es que la banda sonora no me parece tan buena. Ni la banda sonora ni la estética de la película en comparación con la otra. Así que aquí estamos ante una película un poco más equilibrada. Te cuenta una trama algo más llamativa, pero la estética decae un poco. Pero claro, he sumado los puntos que tengo aquí en mi tabla. Y esta suma un puntito más solamente. Así que por un puntito le he colocado por encima. Bueno, ahora vamos con una película que, para mi gusto, es lo opuesto a la anterior. Es decir, tiene una trama muy buena. O bueno, tendré la filmografía de María Andorra. Tiene una trama muy buena. Pero tiene una fotografía que para mí es bastante mala. Más de por sí tiene una atmósfera que no me convence. Esta película es Caníbal. Es quizás una de las películas más conocidas de María Andorra. Y es que trata un caso muy popular. Que es el del Caníbal de Rotenburgo. Trata sobre un hombre que buscaba conocer a otro por internet. Con las intenciones concretas de... Spoiler, tal y como dice el título, comérselo entero. Pero ya os puedo decir que esta es bastante gore. Y que si buscáis una película bestial, quizás esta sea la vuestra. El motivo por el que no pongo a Caníbal en un puesto más elevado. Cosa que mucha gente haría. Es porque... Lo dicho. Estéticamente no me convence. Ya que esta película fue grabada tres años después de The Pre-Documental. Sigue siendo de las primeras que hizo María Andorra. Y esto se nota. Le pasa casi lo mismo con la anterior. Salvo por el hecho de que no está la paleta de colores que he dicho. Que suele estar en las películas de María Andorra. Aquí si bien los planos sí los cuida. Y los efectos están muy conseguidos. No es tan bonita de ver en conjunto. Es curioso que diga esto con una película de un hombre que graba lo que graba. Pero sí. No es tan bonita de ver en conjunto. Ha habido un fallo técnico. Y es que aunque diga que esto es un top 6 al principio. Es un top 7 realmente. Es que ya no sé ni contar. Ahora toca la joya de la corona de las películas de mierda. Lo digo por su contenido. Y la película que toca ahora es... Carcinoma. Carcinoma le he puesto la tercera porque... En este caso volvemos a lo que sucedió con Dash Berlangen. Se equilibran las variables. Tenemos tanto una estética buena pero no destacable. Como un argumento mejor todavía. Pero tampoco destacable. Aunque debo decir que dentro de la filmografía de María Andorra. El argumento de Carcinoma me parece lo mejorcito. Si solamente dependiese de su trama. Esta película iría al top 1. Seguida de Caníbal. Pero que pasa que... Dado que es cine. Y el acabado también tiene que ser bonito. Es decir, el envoltorio y el papel de regalo tiene que estar bien. En este caso el envoltorio no es para tanto. Lo que es la estética y banda sonora. No me parece tan brillante. Mira que el tema principal de Carcinoma. Que es un tema piano bastante enérgico. Me parece muy bien. Pero no es sobresaliente. No está al nivel ni el de... Ni del de viaje a Gatis. Ni del de las películas que me queda por tratar ahora. Y por qué la trama de Carcinoma es tan buena. Bueno, yendo a la sinopsis en general trata simplemente de... Un hombre al que le diagnostican cáncer de estómago. Y que... Decide no tratárselo. Por motivos de la vida decide no tratárselos. Y esto en teoría parece un vacío argumental en la propia película. Pero es que aquí María Andorra persigue una idea más profunda. La cual no voy a contar. Dado que sería spoiler. Pero creo que está justificado en el fin. Y si estás atento. Llegar a la conclusión de por qué este hombre se odontó flagela de esta manera. Si habéis estado siguiendo este canal. La película que viene ahora os debe sonar bastante. La cual la considero la más perturbadora del cine. Sí, por supuesto estoy hablando de Plaga de Humanidad. Que si no habéis visto el vídeo anterior al cual os recomiendo que os veáis. Trata sobre tres personas que van dando un paseo por el campo. Estas son un hombre pequeñito. Lo cual no es Peter Dingley, por cierto. Un tipo bastante grandote. Y una chica que va con una cesta de picnic. La película da a entender que el hombre grande. Y la chica en la cesta de picnic están al cuidado del hombre pequeñito. Y la película empieza a avanzar cuando este personaje. Que está discapacitado. Empieza a perder el control. La trama si bien no me dice demasiado. Que es el motivo por el que ha bajado la película. Hay que decir que el ritmo lo lleva muy bien. Y es uno de los motivos por los que la he elevado tanto. Me atrevo a decir que. Dentro de toda la filmografía de María Antora. El ritmo que lleva Plaga de Humanidad es el mejor de todos. Todas las películas de María Antora tienen una serie de altibajos. Hay algunas que empiezan muy fuerte. De repente por algún motivo decaen. Y luego vuelven a subir. A veces de forma muy inexplicable. Hay otras que. Es un conjunto de subidas y bajadas. No demasiado claro. Sin embargo. Plaga de Humanidad es la única que veo que. Tiene un ritmo increscendo muy muy conseguido. Bueno si eres fan de María Antora. Ya debes imaginar que película voy a tratar ahora. Y si no. Melanco líder en que. El repuesto 1 va para esta película por. Muchos motivos. Primero. La fotografía es buenísima. Segundo. La trama. A pesar de ser bastante retorcida para mi gusto. Es de las mejores de autores o filmografía. Y luego tenemos otro factor que también me gusta mucho. Que es la banda sonora. Y es que junto a Viaja a Gatis. La de Melanco líder en que. Es de las mejores. También como curiosidad. Quiero decir que por muchos. Esta película es considerada la más perturbadora del cine. Lo cual no solo va por las imágenes que muestra. Que son bastante fuertes. Sino porque también. Se ha dejado caer en entrevistas. Que hay mucho realismo. Detrás del montaje de esta película. Es decir. Que los fluidos que muestran son reales. Que hay escenas que involucran pequeñas agresiones. Que también son reales. Lo cual hace que sea un. Un metraje bastante curioso. La trama va básicamente sobre dos hombres. Que retoman un viejo hábito. Y es que después de haberse reencontrado. Tras largo tiempo sin verse. Van a una feria. Conocen a dos chicas. Y les sugieren continuar la fiesta. En una casada de campo que tienen retirada. A este grupo se les une. Una mujer de estética óptica. Un hombre. Y una mujer en silla de ruedas. Y en esta casa de campo. Transcurre la historia del peculiar grupo. No he visto nada igual en el cine de terror. Y si bien mucha gente dice que. Parece grabada por un niño de cinco años. O que la película tenía muy mala calidad. Cosa que bueno. Si la veis en YouTube. No esperéis menos. Y que. También que la película no tiene sentido. No estoy de acuerdo con ninguna de estas aclaraciones. He leído al marqués de Sades. Si investigas. Y le das la atención a la película que merece. Ves que. Hay cosas que sí que tienen sentido. Hay otras que pueden escapar al espectador. Cosa que entiendo. Pero. Es que la película requiere. Más atención de la cuenta. Luego además de fondo. Tenemos como he dicho. Una fotografía excelente. Una banda sonora excelente. Y mucho mimo. Así que sin lugar a dudas. Merece el puesto más alto en esta lista. Por mucha pena que me dé. Quitárselo a Plaga de Humanidad. Y haber bajado tanto Viaje a Gatis. Que es una película a la que debo decir que le tengo mucho cariño. Y bueno. Hasta aquí el top. Si soy fan de María Andorra. Me gustaría saber si estáis de acuerdo. Qué opináis. Cuál es vuestro top de películas personal. Que alguno he leído por ahí. Pero aún así. Estaría bien que lo comentéis aquí. Gracias por ver mi vídeo. Y lo dicho. Enhorabuena si estáis aquí. Si ya de paso suscribís. Sería perfecto. Gracias.